Entre risas y juegos, alumnos de primarias públicas participaron en el Festival de Educación Económica Financiera que se efectuó en la Plaza Carlos Mérida del Central Banco de Guatemala. En la Plaza del Centro Capitalino, los niños recibieron lecciones sobre economía familiar, importancia del dinero, tipo de cambio, inflación y medidas de seguridad en billetes y monedas. La actividad es parte de la Global Money Week, evento que anualmente organiza la Fundación Child and Youth Finance International, con sede en Holanda, para promover la educación y las capacidades financieras de niños y jóvenes en todo el mundo. El programa incluyó un recorrido interactivo a través de los diferentes locales diseñados para que los pequeños aprendieran de manera sencilla y divertida conceptos básicos de economía y finanzas. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.